bienvenidos damas y caballeros a un nuevo vídeo aquí en celos in the games estamos en el capítulo número 4 para ver si podemos entrar en elemental chamber por la ventana se ve ahí cosas raras que es donde se ha escapado o donde perdón donde se ocultó digamos el minero o era minero aquí una placa de presión el perdón el blacksmith el herrero ahí está tenemos la llave que lo hemos cogido ahora mismo el herrero reina tenemos que entrar ahí voy a grabar el checkpoint para ver si encontramos lo que lo que había descubierto porque al parecer era un un blacksmith un herrero de la hostia lo que sí que vamos a hacer es con la antorchita antes de nada esta zona no la he explorado he bajado por ahí sí me da una hostia bastante guapa por cierto no he explorado por aquí a ver si hay cofres y tal vamos a echar un ojo primero que no parece lo que coño es lo que coño es como está súper cerrado eso ahí que brilla no mirar es como magia no yo que sé que coño es eso ok a ser una catarata y por eso brilla puede ser que sea el del río yo diciendo que es magia así magia negra magia negra a la hoguera en fin bueno veo que no hay nada por ir para ir por aquí el fuego no se puede apagar ni hacer nada con él y nada de nada vale pues ya está vamos a la elemental chamber que es aquí vamos a coger la llave bueno lo que sí voy a hacer es guardar el libro que ya no me hace falta las flechas me las voy a poner en un sitio que pueda verlas para ver cuánto cuantas llevamos y el mapa me gustaría verle vale o sea ya estamos empezando a llegar el castillo es lo que está debajo aquí hay al lado del cursor vale bueno pues vamos a coger la espadita vamos a ponernos la llave aquí a mano de los panes de momento la vamos a poner vamos a poner ya los panes ahí mejor voy a poner las manzanas y los panes ahí bien y nos ponemos la espadita y vamos al lío madre que es eso esto es raro no esto es un puzzle seguro no veo enemigos ah pero está súper guapo eh mirad wow por fin vamos a ver qué coño es esto lol ah que hay piedra luminosa adentro no sabía qué cojones era vale o sea todo eso son piedras luminosas y esto es como un pistón no que va para allá y para acá a ver pero ahí no se puede tocar nada vergo la antorcha que no me fío un pelo esto está claro que es un puzzle eso vamos es que soy un tío muy avispado muy avispado aquí en las escaleras bueno yo no he visto nada más por debajo vamos a ir por aquí por las escaleras voy a poner ya el arma vale ahí hay algo y aquí también hay algo ¿qué es eso? o sea es como algo que debe de mandar luz hacia allí ahí hay unos cacharros aquí hay antorchas por ahí hay que saltar vale y no sé no se puede romper pero no lo quiero romper de momento porque no sé si vale para algo no sé qué es bueno aquí ahí arriba ¿qué coño es eso? una valla ¿no? no pensé que era un spawn de algún bicho o algo tenemos que llegar allí eso está claro y darle ahí a los botones y ver si sería la del tato o no se llama esto se llama elemental chamber y eso es habitación elemental o sea que algo tiene que hacer madre mía o sea me da un miedo dar aquí ¿qué ha pasado? ¿no ha pasado nada? ¿no? a ver joder vale vale eh chico madre mía pero ¿me va a matar? ¿en serio? venga ya pero si es que me ha destrozado la puta vida esa no es mala la morada es una hija de puta como un piano vamos es que sin tener un patrón que seguir es una movida esto eh es que ahora tengo que esperar hasta curarme todo y toda la leche bueno vamos a ver estos colores pueden que nos digan algo ¿no? aquí hay uno verde y allí hay otro verde verde y verde y allí hay uno que es espérate ¿es azul de allí? ah pues igual significa que hay que tocar solo estos tres ¿qué color es este? este es azul sí ah pues va a ser azul verde verde entonces casi seguro bueno ah también a mí es que me ha faltado pensar un poquito ¿sabes? a ver azul verde verde sí parece que se ha movido mira sí ahí se ha movido le voy a investigar vale ¡ay que listo he sido ahí eh! sí sí he visto tres colores y he dicho coño voy a dar a los mismos allí ¡buah! un puto genio vamos a bajar por la escalera bueno esto tampoco me va a hacer mucho yo tengo las botas de caída de plumor vale y aquí hay ¡wow! ¡wow! ¿qué ha pasado? de repente ha saltado y ha reaparecido en algún sitio uff no sé no sé no sé dónde estoy ¿checkpoint? ah vale o sea que he conseguido pasar tenemos que estar cerca de vale voy a ver cómo tengo las armaduras de momento va bastante bien todo bueno creo que he guardado pero por si acaso guardo otra vez vamos a poner la luz no sé si será para este lado o para el otro quiero ver si hay cofres tiene que ser hacia allí a ver piripi 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 por aquí no hay nada vale bueno tiene que ser por aquí no sé si son trampas ahí hay agua y volver de ahí vete tú a saber vamos a saltar igual hay que volver desde Prusia ¿sabes? aquí hay un sitio es que está mal hecho el mapa simplemente y no es que haya nada ni secreto ni nada ahí hay un cofre voy a poner el arma que no me fío que tiene tres antorchas y un extraño diario vamos a leerlo pero antes de nada hostia esto es un laberinto es un laberinto madre mía vamos a leerle a ver que dice extraño diario tiene dos páginas gira a la derecha decían y sigue el camino de ellos decían no no yo no voy a sucumbir a la oscuridad no pienso o sea no creo que vaya a encontrar el camino un intento más vale y el lo diré el resto del diario está roto dice gira a la derecha dijeron ellos sigue el camino que siguieron ellos dijo no no voy a sucumbir a la oscuridad no creo que encuentre el camino haré un intento más vale ya es un puto laberinto vale bueno aquí es donde nos van a venir muy bien las antorchas es que además puede haber enemigos para saber por donde hemos pasado y donde está la salida y donde está la entrada y todo el rollo bueno mira voy a poner una aquí no puedo eh ahí esto es un cruce de caminos el de la entrada vamos a seguir por aquí no sé si habrá más enemigos o no vamos a poner otra por aquí otro cruce lo voy a poner solo en los cruces de caminos para saber por cual de ellos he ido vamos a poner las antorchas vale esto es un camino sin salida así que no sé como señalizarlo quizás rompiendo todo esto para que no se vea voy a dejar solo la hierba sí eso puede ser una buena idea en los caminos que valen a ver me va a salir algún enemigo me va a dar un puto susto a ver joder es grande esta mierda aquí que hay que coño es eso una calavera un cofre ah guay dime el branch bueno golpeo uno bueno me puede valer antiguas notas interesante vamos a leerlas déjame ponerlos para aquí a ver que dicen si nos dicen alguna manera de salir es tiempo de ir más lento ah no el tiempo parece ir más lento en este laberinto no puedo encontrar la salida he vuelto a la izquierda y he vuelto a empezar he vuelto a la izquierda eeeh izquierda es la derecha es el camino correcto esto es muy ambiento pienso que me voy a dormir aquí por un rato vale y acabo así muerto bien bueno esto ya este camino no tiene salida entonces como vengo por aquí le vamos a quitarle todo esto para que no lo vea la próxima vez que pase y vamos a dejar ahí una antorcha voy a seguir por aquí aquí ya pasé joder aquí ya pasé ah y me vine por aquí no pues entonces esto como sabemos que bueno que este camino no lleva a ningún sitio lo vamos a pelar y vamos a seguir por aquí vamos a ir recto a ver que pasa vamos a ver por aquí esto es un camino sin salida pues nada lo mismo limpiamos todo y sabemos que por ahí no tenemos que ir a ver estamos al lado de un cofre o sea al lado de un árbol esto parece me parece que va a ser por aquí eh a ver no esto no puede ser porque da la vuelta obviamente vamos a quitar todo esto vale por aquí tiene buena pinta eh me parece que va a ser por aquí la salida vamos tiene toda la pinta esto se merece una antorcha por aquí no puede ser limpiamos tiene que ser por aquí a ver ah estoy seguro que voy por el buen camino míralo míralo jaja sí señor qué puto crack soy voy a comerme el pan que me queda me voy a poner las chuletitas ahí a mano oh a dónde lleva no puedo salir ni por ahí ni por ahí bueno uff qué es eso un portal oscuro o algo así voy a tocar el checkpoint lo primero y vamos a dejar esto y esto aquí no voy a poner el mapa la espada hostia mierda 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 uff hijo de puta asesino resucitado hay un montón de asesinos ahí dónde ha salido ese cabrón voy a poner una puta antorcha ahí por ejemplo me va a dar un susto cabronazo vale bueno vamos a ver esto qué coño es ah una fuente joder pues me había pensado que era yo que es un portal y era el cofre de ender a las luces del cofre de ender dios mío qué cafre soy voy a echar un ojo un ojo rápido por aquí a ver si hubiera algo ay cuánto he hecho de menos a cebrito dónde estarás cebrito cebrito hijo mío dónde estás estarás bien ahora has ya muerto del hambre o todavía estarás ahí luchando quién sabe bueno vamos a ver vamos a dejar de hacer gilipollas no hay nada si hay que ir por allí sí o sí y aquí en el agua igualmente no hay nada escondido ni nada pues nos vamos a alargar vamos a ir por ahí ahí hay un montón de zombies resucitados hostias es que espanean aquí qué susto me has dado hijo de puta qué cabrón por favor gear attack ataque al corazón salen ahí es que además antes he puesto por aquí también hay algo antes me habéis visto en uno de los capítulos por aquí se puede entrar qué curioso que aquí hay algo así escondido en uno de los capítulos puse una entorcha ahí en el spam y siguen saliendo o sea no se puede cancelar que salgan ahí eso es una mierda aquí hay que saltar vamos a subir espero que no haya ningún enemigo justo nada más que subamos no lo hay bueno está muy claro habéis visto ahí el spam al otro lado ya por dónde coña hay que ir joder no sé si hay que venirse por aquí plantar quizás ahí abajo mira ahí ya ha salido el cabrón yo creo que es por ahí ah vale y es por si te caes por lo que han hecho eso ahí hay otro cofre vale o sea que hay que tirarse ahí y luego su op ¿me puedo atacar desde aquí? qué cabrón se ha saltado el tío vale desde aquí puedo matarlos pero van a spanear o sea como me di uno una opción me caigo tengo que volver a empezar venga muere vale voy a aprovechar ahora que los he matado para ir a todo trapo ahí por eso habían hecho eso porque se conoce que lo que no estoy muy seguro es si hay que llegar hasta allí o hay que tirarse y ya está imagino que habrá que tirarse y ya está voy a tirar venga moriros voy a poner aquí una antorcha aquí en este agua no hay nada venga bueno voy a matar a todos estos cojo el cofre a toda leche como spanean infinitos o sea es una mierda esto que no me voy a poder escapar de ninguna forma cojo los panes tengo que dar prisa voy a ver si hay algo más esto que son tumbas puede que sean tumbas sí pero no veo que tengan nada me voy a alargar fuera vamos vamos oh me he caído una vez que llegue ahí arriba como voy a seguir bien a ver ah vale que te puedes subir aquí saltar otra vez vale me tengo que quedar arriba de esta escalera ahí vale bien great oh my god que bien estoy haciéndolo hoy ja ja que maravillosa maravilla ostia está en la puerta del castillo madre mía que careta bueno vamos a guardar de momento no sé si dejarme esta espada de 6 es que esta tiene golpeo 1 y empuje que hará más daño digo yo aunque esta es de 6 golpeo 1 bueno va de momento me voy a llevar todas las armas eso es lava con estas texturas me cuesta un poco si hay algo que pone aquí reynald's bowl oh este es el el refugio de reynald's por ahí se va a algún lado hay que saltárselo oh ostia que susto me he caído no sabía pensé que era lava uff bueno saltamos que dice aquí requiere es face stone la piedra de la fe meterla ahí dentro le das y funciona ostias y eso como se llega ahí y eso genera algo uff trampas 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 pero como subo ahí tiene que tiene que ser que se llega por el otro lado yo creo bueno vamos a saltar y a comernos una chuletita vale vamos por aquí eh ostia eh lleno de mecheros mira voy a correr ostias 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 lol no se apagan que locura dice la habitación se mueve lol que pasa que mareo que significa eso que me de miedo que hay veneno lol había una trampa ha saltado por un momento de repente todo a tu alrededor está lleno de objetos extraños ostias que cabronada que cabronada en fin tengo que saltar de ahí ahí madre mía que locura que locura en fin vamos a hacerlo nooo 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 he perdido todo no simplemente aparezco en el checkpoint ah joder que susto vale 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 vamos a quitar tengo ahí los waypoints los voy a quitar vamos a volver otra vez claro no quiero morir pero bueno vale hemos pasado bien bueno hay que saltar ahí madre mía esto va a ser apoteósico esto va a ser apoteósico uff ostias un esqueleto me ha visto me ha visto me ha visto me parece no en serio pero y como coño hago y hay más no te creas que solo hay un esqueleto es que hay más madre mía dos dos vamos a se han caído que de puta madre que se han caído uff que guay bueno pues voy a saltar ahí al otro lado venga vamos allá hacer otro salto hostia que hay otro queda otro más y ese porque no viene y se cae ha visto me ha visto me ha visto me ha visto cáete cáete no se cae ese no se cae no se cae cáete porque no se cae ahora ahora se ha caído se ha caído ahora si venga pues vamos al lío vale joder que bien para ahí se puede ir y por ahí también yo que sepa donde ir vamos a ir recto que parece que está el cofre ahí uff que justo no se que habrá ahí es que igual ahí hay algo guapo no parece yo que se bueno voy a tirar por aquí uff he llegado he llegado esto está lleno de cristal y lleno de lava y me da un poco de miedito bien la gema y la tercera palabra de reinal bien esto no se que hace voy a pensar si darlo o no de momento voy a leer esto a ver que que es lo que hace esta tercera palabra de reina una hoja solo reina tenía un antiguo dicho cada vez que lo intentes hazlo de nuevo esto de wall break la tercera vez vale o sea que si no lo consigues intentalo de nuevo esto al final funcionará y se romperá digamos hazlo a la tercera va la vencida digamos conseguirás la verdadera perfección algo siempre pareció el reina siempre pareció estar muy a favor del número 3 vale vale guay pues yo creo que le voy a dar ahí lo que pasa que no se si eso nos sacará fuera o no y ahí puede que hubiera algo interesante yo que se bueno le voy a dar le voy a dar igualmente porque no me quiero caer donde estoy lol wow ah he vuelto otra vez al reina's vault vale bien 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 ahí están los fuegos que activé antes y ahí hay unas palancas que quizás esto sea lo que decían del número 3 pero yo no sé cómo se puede llegar ahí vamos a soltar vale vamos a meter la piedra de la verdad ahí está y a darle se ha abierto la puerta imagino ah unas escaleras o sea que todavía no se ha abierto eso joder que chungo vale bueno vamos a ver entonces dice siempre estuvo muy a favor del número 3 3 ya está ah que bueno nos podía haber masacrado eso o sea hay creepers y mierdas pero se ha abierto la puerta ¿no? ha sonado algo ay yo había oído algo no sé será que ha salido un cofre por algún sitio no joder pues ha sonado algo que estaba bien eso estoy seguro o sea algo bueno voy a comer un poco ah sí mira que se ha abierto ahí una una algo vale voy a comer otro bien y vamos a seguir pabico aquí hay un checkpoint hostia hay mucha mierda que me da miedo o sea que todavía no se puede entrar ahí aquí bueno de momento vamos a dejarlo el número 3 salvamos y lo vamos a dejar aquí chavales nuestra aventura continuará en el próximo capítulo intentando abrir el vault el refugio de reina donde no sabemos que habrá pero igual hay una armadura de dios de la hostia y iremos a por ella nada más con esto me despido pero no sin antes deciros que si queréis ser unas damas y unos caballeros con mucha clase lo primero que tenéis que hacer es pinchar en un botón que hay ahí debajo que pone suscribirse uno rojito si es que no lo habíais hecho ya en el momento en que lo hagáis iros a mirar al espejo y os veréis a vosotros mismos si vuestro reflejo pero muchísimo más elegantes muchas gracias por verme chavales un saludo y hasta luego chavales 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 Gracias por ver el video